El asunto del gas está... A mí me están suministrando la cantidad de vacíos que tengo disponibles, me llenan, no hay ningún problema. Vos me comentabas algo por el tema del aumento y recién vos estabas presente que llamé al distribuidor y me dijo que no hay ninguna suba de gas por el momento. ¿A cuánto está el precio hoy? Yo la vendo al público, 650 pesos al público, la garrafa de 10 kilos YPF. Solamente lo que hay más diferencia es la garrafa social, que eso tienen algunas empresas, un convenio ya con YPF y por eso la venden mucho más barata. Bueno, nosotros contamos con 19 envases en este momento. El problema que tenemos es que no viene todos los días el camión. Entonces, por ahí no tenemos un abastecimiento continuo por el hecho de que no tenemos entrega continua. Pero bueno, el precio es el precio sugerido, 510 pesos, que es para toda esta zona. Las diferentes provincias manejan diferentes precios, pero lo regula YPF. Así que nosotros trabajamos bajo las normas siempre de YPF. Y el precio acá se mantiene a 650, ¿no es cierto? Hay lugares que las vendes más baratas porque dicen que viene suicidada de gobierno. Y después, bueno, después depende de la calidad también, porque hay garrafas que vos ponés una y otra y tiene mejor una semana de duración una menos que la otra. Entonces, claro, ese es el gas de segunda, por eso lo venden más barato. La demanda es muy grande debido al precio, pero bueno, cumplimos con el cliente a la medida que podemos, con contraentrega, digamos. Lo que tenemos, obviamente que lo entregamos en el momento, y el camión, como te contaba, no viene todos los días, por ahí viene día por medio o cada dos días. ¿Tiene mucha demanda? Sí, sí, hay mucha demanda. Hay mucha gente que lamentablemente no tiene gas natural, y entonces tiene que ir al envasado, ¿me entiendes? Es el problema también de eso. Hablando de envasado, ¿el tubo cómo está? Y el tubo está altísimo. El tubo está, es uno de los que más aumentaron en el momento, porque el tubo tuvo hasta 300 pesos, aumentó un tubo y la garrafa no aumentaba. Por eso se fue muy arriba el tubo. Hoy no se vende tubo. Yo tengo tubo ahí, no se vende, no, directamente. Es el problema. ¿Hay un peligro en la garrafa cuando no están homologadas? Sí, totalmente. Hay garrafas que no tendrían que estar en circulación, porque están todas vencidas. La garrafa de 15, la mayoría, si no es YPF, la mayoría están todas vencidas. YPF está vencida, directamente no te la dan, no te la reciben. Ni te la reciben ni te la dan. Hay mucha garrafa vencida, que es un peligro. La gente no toma medida de eso, porque por ahí viene un camión de afuera, la vende mucho más barata, pero el peligro que corre, ¿quién se hace responsable? Eso tendría que tomar medida, porque es complicado. ¿Quién regula eso? Tendría que regular, me parece, que la municipalidad. Que vendan, sí, pero que venda algo que esté habilitado. Y lo que pasa es que se vende porque la necesidad de la gente. Inclusive hay garrafas, ¿no es cierto?, que la misma empresa a nosotros nos dice que tenemos que vender YPF y retirar YPF. Pero no es el caso, porque por ahí aparece alguien, un gaucho, que mejor a las 9 de la noche se quedó sin gas. Tiene dos o tres chicos, no tiene para hacerle de comer. Y yo no le voy a andar mirando el color, yo se la vendo. Porque, bueno, después la empresa buscará en ellos la manera de solucionar ese problema. Pero hay gaucho que realmente le hace falta el gas. ¿Tenés gas natural? No, no, gas natural no, únicamente gas envasado. ¿A vos el gas te pasa por acá? Pasa por acá, sé que pasa, pero no sabía, no sé cómo hay que hacer el trámite. ¿Calefaccioná con gas envasado? Sí, con gas envasado, lo que es calefaccionar la pieza con los chicos, todo gas envasado. ¿Hiciste algún trámite para tener gas natural? Mirá, no hice trámite, pero sé que es caro, sé que hay que... No sé con qué trámite hay que hacer, me gustaría hacerlo, sí. ¿Cuánto gastás? Y gasto cada 15 días una garrafa de 10, cada 15 días. ¿Es un presupuesto? Y un presupuesto, no es fácil. Ahora con estos fríos, en invierno, encima con este problema que tenemos todos, que tenemos que tener los chicos encerrados, pero tenés que abrir todas las ventanas, todo el día, pero después a esta hora ya empieza a caer frío y tenés que tener... Calefaccionado todo. Tenés chicos, tenés criaturas y tienen su pieza, y aparte tienen que hacer tareas, todo eso, por ahí le toca de mañana, temprano, levantarse para ir a la escuela, y así. No, no, no es fácil. Medio complicado, porque no es como tener el gas natural. El gas está muy... cuesta, digamos, dura poco, o sea, sí, se complica. Más en la época de frío, para, digamos, lo que es calefacción, es complicado. ¿Hiciste trámites para el gas natural? Sí, lo hemos hecho, mi marido ha hecho, se ha contactado con el litoral gas, hará dos años atrás, incluso el año pasado han estado ellos, lo del litoral gas, representando desde ahí de Encañada, representamos una carta, hemos presentado con una firma de todos los vecinos, para pedirla, facilitarla. Hubo, hubo, hay posibilidades, porque había que hacer una extensión de la otra esquina de tortugas para acá, pero salía mucho, sale, sale mucho, hay una fortuna lo que sale, al ser poco, se nos costaba. Entonces, habíamos querido ver si la municipalidad, en un principio, nos ayudaba con lo que era la red, digamos. Sí, y después, bueno, obvio que nosotros pagábamos, moríamos el resto, para ver si había alguna facilidad que ellos nos facilitaran para traer la red para acá. El problema en este momento es económico, como te digo, hay vecinos todos, la mayoría estamos interesados, lo queremos, por una comodidad, por una facilidad, digamos, por una necesidad, ¿me entendés? Es una necesidad el gas natural que tendríamos, pero es económico porque somos pocos los vecinos, y somos pocos lo que digamos para, si nos carece mucho, hacer pocos los vecinos que quisiéramos el gas. ¿Cuánto estás gastando de garrafa? Yo en particular, yo estoy comprando el tubo de 45, que sale, no sé, creo que 4 o 5, te digo que, no sé, el último que yo lo pagué, lo pagué 4, y me dura, hasta ahora van a ser 4 o 5 meses, hasta ahora me está durando eso. ¿Calefaccionan con gas natural o gas de garrafa? Con gas de garrafa. ¿Cómo le va la economía calefaccionando con gas de garrafa? Bastante caro, la verdad que sí, porque se encarece mucho la garrafa ya. La red de gas pasa por acá, ¿no? Sí, exactamente, pasa por acá. Así que tendríamos que ver en municipalidad qué se puede hacer, porque no todos se quieren conectar, así que se verá. Tendría que haber algún plan, algo por el estilo para ver esto, porque es muy caro, realmente es muy caro. Sí, es muy complicado. Nosotros gastamos 2 o 3 garrafas por mes. Y vos imagínate, hoy vale 600 pesos, 700, sacá la cuenta para un jubilado de la mínima. ¿Cómo hace? ¿Hicieron alguna gestión para tener gas natural? Nosotros preguntamos en la municipalidad, viste, todas esas cosas. Está con los vecinos, nos pusimos de acuerdo, pero no sabemos qué pasa. Si vendrán, no vendrán. No, ya te digo que lo pedimos hace... y cuando lo inundamos, viste. Hace 2 o 3 años, hace ya. 3 o 4 años, fácil, fácil, te digo. ¿Cómo se las arregla en invierno? Mirá, hay una cocinita de leña para el galpón porque se muere el frío del pibe. Y nosotros, calcular, tenés que usar una garrafa y... Y ponemos una garrafa adentro, en toda la casa, nos ventilamos con la estufa y después la otra para la cocina. O sea que no llegamos, tenemos que aguantar el frío, no nos queda otra. El presupuesto se va muy alto, ¿no? Ella, 33, 34 años de aporte con la mínima. Yo lo mismo, 32 años de aporte con la mínima y... Y no llegamos. No hace una jubilación como la gente. ¿Y cómo hace? En vez de tener, qué sé yo, el gas natural, esta cosa pagada una vez por mes. Y se da por hora. Nosotros la garrafa, calculada. Si la ponemos ahora, no la ponemos. Pero si no, una semana, una semana y media, no tenemos gas. En una pantalla. Se compró un calefón ahí para poder usarlo. Sí, tenemos un calefón. Tenemos el termotanque nuevo. Yo me compré el termotanque hace dos años pensando que iba a pasar el gas. Pero ya acá lo tengo. Si algún día paso, si no, lo haré poner con garrafa.